Íbamos a Río Branco a inaugurar un ámbito deportivo y obviamente a la inicio de la zafra de arroz, que es la tercera que nos toca venir. Julio nos comentó a través de un amigo de que estaba reinaugurando este local, que le habían invertido unos pesos, que lo habían agrandado. Y bueno, dijimos que íbamos a pegarnos una vuelta por varias razones. Parte por lo que vamos a decir en un ratito en la cosecha de arroz, que es la cadena agropecuaria. Y en este caso, como bien decía Julio, la cadena agropecuaria impulsada por la tecnología. Cuando uno siembra una hectárea de arroz, ya hay una punta de dólares, 250 dólares, que se ponen a trabajar de aire en la tierra. Y todo lo que empieza a generar posteriormente, la venta de maquinaria, los talleres, la gente que maneja las máquinas, los service, todo lo que sabemos que genera el agro. Entonces me parece una buena cosa, ahora vamos al campo, pero salir del campo y estar acá, que esto también es trabajo nacional. Y lo segundo, por un tema familiar, un tema familiar de lo que son las generaciones que van apostando al trabajo, afincadas en dos cosas. Primero, el profesionalismo. Y la siguiente generación tiene que ser mejor que la anterior. Y no digo mejor de calidad humana, porque los que conocimos al padre de Julio, difícilmente encontrarían mejor de calidad humana. Pero sí... Pero sí allornado en la realidad. Y tendiendo en una actividad que cada vez se tecnifica más, que cada vez los márgenes están más sujetos a la tecnificación, las nuevas generaciones que siguen siendo una marca de confianza, que siguen confiando en la palabra, y por eso esas dos cosas. La cadena agropecuaria, el entorno agropecuario, lo que gira alrededor del negocio, aquí es parte de ello. Y además, el hacerse un nombre, en cumplir y en ser confiable para los demás. Porque yo me imagino los negocios que se llevan acá adelante, que te puedo pagar esto, que te entrego tal, que mira que si me sale, que si no me sale. Y también hay una apuesta, porque recién vine y le dije, che, no, que no hay máquina para vender. Entonces, ¿qué hacen acá? Y me dice, bueno, porque hace algunos meses decidimos o pensamos y tomamos el riesgo de que esta iba a ser una buena zafra. Y lo que vamos a ver en un ratito, vamos a saber que a pesar de lo que sucedió en el norte, con la pérdida de 2.500 hectáreas, por falta de agua, que es otro tema que estamos trabajando y hay que impulsar, va a ser una muy buena zafra en la cantidad y va a ser muy buena zafra en los precios, porque tenemos más mercados y mejores precios internacionales. Felicitaciones Julio. Gracias. 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 Gracias.